Yo soy Evan Watts, bienvenidos a Rarocinema. Si no se han suscrito a Rarocinema, ¿qué están esperando? Denle like a este video también si les gustó. Y por favor, bueno, díganle a todos sus amigos para que ellos también se conviertan en rarocinéfilos. ¿Ok? Bueno, esta vez con la película Batman Returns, una película de 1992. Está clasificada PG-13, dura 2 horas 6 minutos y está catalogada como acción, crimen y fantasía. Regresan los personajes de la película anterior, pero básicamente esta película no tiene conexión alguna con la película anterior. Así que la podrías ver independientemente si vistes Batman o no. Y este es Batman Returns, así que ya vimos que Batman regresa. Y en el futuro Superman también va a regresar. También hicieron la de Superman Returns mucho tiempo después. Pues esta película es del mismo director Tim Burton, aunque aquí Tim Burton parece que tuvo mucha más libertad creativa e hizo una ciudad gótica que se siente más pequeña pero más bizarra. Dicho esto, pasamos al spoiler. Ok, entonces esta película empieza en la época navideña donde está este tipo crapulento con su secretaria. Bueno, esa secretaria, Serena Kyle, de secretaria se ve muy bien. Bueno, entonces ella está como distraída y se le olvidó darle el discurso a su jefe. Ah, qué tonta. Bueno, ni modo, ya no tiene nada más que hacer. Él se enoja bastante y lo que hace es que a ella la tira de un edificio y cae de este edificio. Obviamente no cae del todo porque va cayendo en unas tipo marquesinas y entonces se va deteniendo su caída hasta que cae y cae en bastante nieve. Así que no se mata, pero llegan unos gatos y la lamen toda. Y entonces ella cuando llega a su apartamento por segunda vez en la noche ya está desquiciada. Todo lo hace mierda, todo lo tira. Y entonces ve una chaqueta de cuero, la deshace y así es que hace su traje de gatúbela. Por otra parte, cuando empieza la película vemos la historia de Oswald Cobblepot. Que ahí está este señor y su esposa y tienen a este bebé deforme y lo tienen por la alcantarilla. Y llega hasta un lugar donde hay unos pingüinos en el zoológico y estos lo crían. O sea, por alguna razón él tiene sangre negra. Me río, pero no es nada risible. Aquí sale Dani de Vito haciendo un papelón. Es el mejor papel del mundo. Este pingüino es increíble y genial. La gatúbela también es increíble y genial. Aunque hay un par de cosas que no te explicas, pero bueno, está bien. Este pingüino hace que secuestren sus secuaces, que son como unos payasos arlequines, a un bebé. Y entonces lo rescata él. Hace que ellos lo secuestren. Y él lo rescata. Entonces el misterioso hombre pingüino que vive en las alcantarillas sale de allí. Y entonces toma de secuestrado o de partner, de secuaz, a este otro dude que sería Christopher Walken, que sería Max Schreck. Quien fue el que tiró a la señorita Selena Kyle, provocándola a que ella fuera gatúbela. Cuando se reúne con Bruce Wayne, de apellido Schreck, llega la secretaria y él se enamora de la secretaria. Entonces, uuuh, ¿quiere salir? Entonces le dice, ¿qué no tienes otras novias? Bueno, es que Vicky, y ahí mencionan a Vicky Bale dos veces. Es la única referencia que hay en la película anterior. Luego vemos cómo Batman se pelea con el pingüino. El pingüino le hackea el carro a Batman. Esa parte es bien cool. Batman trata de hacerle imposible por recuperar su auto. Y ahí es donde su auto se convierte como en una moto. Y los policías se hagan a mierda. Entonces, eso es bien cool. Es bien cool cuando el pingüino trata de ser alcalde nuevo de Gótica. Y, bueno, le morda la nariz a un dude cuando va a hacer campaña. Y está comiendo pescado crudo. Definitivamente, denle un Oscar a Dani De Vito por este papel. Definitivamente, yo se lo hubiera dado. ¡Qué buen papel! ¿Te lo crees absolutamente? La voz que él usó, el maquillaje que tiene. Es una película increíble. Hay una escena icónica donde está Gatubela y llega a un supermercado. Con su látigo, ella le quitó las cabezas a unos maniquís. Porque Michelle Pfeiffer aprendió a usar el látigo para esta película. Y esa escena la grabaron a la primera y a la primera salió. ¡Qué increíble! No usaron efectos especiales, no usaron efectos digitales, no usaron nada. ¡Qué genial! El puro talento del actor. Entonces, ahí ella pone una furga de gas, una pintura en unos microondas y entonces explota todo. Está el pingüino peleando con Batman en la calle. Se aparece la Gatubela y se quedan los dos con cara de... Y ella solo dice... ¡Meow! Y explota todo. ¡Wow! ¡Qué genial! Batman tiene un amorío con Gatubela, pero al mismo tiempo no. Porque Batman... La Gatubela está enamorada de Batman, pero no. Selina Kyle está enamorada de Bruce Wayne. Y Bruce Wayne está enamorado de ella. Y los dos hacen comentarios tontos como... ¡Ya no me gusta usar máscaras! Ella lo que quiere es vengarse de su jefe y matarlo. Pero también se cagaron en el pingüino. Y el pingüino quiere llegar y matar a toda la ciudad gótica con unos pingüinos. Con unos pingüinitos que tienen unos misiles atrás. Batman lo que hace es que hackea el sistema del pingüino. Lleva a todos los pingüinos y matan al pingüino. Lo matan. Y la Gatubela se muere porque mata finalmente a su jefe electrocutado. Y él queda chicharronado ahí. Pero al final de la película vemos que por ahí, por ahí, por ahí está la Gatubela. También es una película de dos horas y seis minutos. La película anterior duraba dos horas, cinco minutos. Así que está durando un minuto más. De verdad es que Tim Burton me encantó en esta película. ¡Qué buen maquillaje! ¿Cuánto le voy a dar yo a esta película en la escala de HHS de Radio Cinema? Le voy a dar un 4 de 5 VHS. 4 de 5 VHS la verdad es que me gusta un montón. Hay un par de cosas inexplicables en la película. Pero realmente no lo notas porque estás viendo a Batman y él es Batman. Regresa el comisionado Gordon. Ya no se hace mención de Harvey Dent como en la película anterior. Y me gustó que fueran dos villanos en lugar de uno. Bueno, el score y la música es genial. Vemos que Batman tiene una batilancha. En la película anterior tenía el batillet y el batimóvil. Aquí solo tenía el batimóvil y la batilancha. Y eso está bien cool. Bueno, Batman sigue siendo Batman. Michael Keaton sigue siendo Michael Keaton. Pero esta película, tengo que admitirlo, que se ve mucho más pequeña. Es decir, ciudad gótica se ve más pequeña. La primera película se miraba como una ciudad real y gigante. Esta se ve como una ciudad más pequeña. Como una gótica que está solo dentro de un set. Es cierto, vemos el zoológico. Es cierto, vemos las calles, vemos las croacas. Vemos hasta la mansión Wayne. Se ve como que es ya más pequeña. Solo vemos la sala. La baticua se ve también más pequeña. No lo sé. Todo parece en una escala más pequeña. Y no lo notas hasta que ya tienes tu ojo crítico. Viendo las diferencias entre la primera y la segunda película. Como les digo, el maquillaje me encanta en esta película. Los trajes que usan. Hay unos dudes al principio de la película que están usando motos y cascos en forma de calavera. Espectacular y geniales. Estos cuates del circo. Que son los secuaces del pingüino. Me encanta su maquillaje del circo. Realmente están muy bien. Las actuaciones están súper cool. Como les digo, Dani de Vito deberían darle un Oscar porque qué buena actuación. ¿Ustedes qué opinan de esta película? Dejen de todo en los comentarios. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les dan más punteo que yo? Yo le di 4 de 5. Y nos vemos en el próximo raro cinema. ¡Suscríbete al canal!